Los residentes denuncian que las condiciones de las calles del sector Olimpia, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se encuentran intransitables. Hacen un llamado a las autoridades competentes para que resuelvan el problema. Si se pudiera arreglar, fuera cuanto mejor. Esta calle está muy destruida y si la cosa está destruida, la cosa no camina. Se necesita, se necesita, tenemos que pedir ayuda, tienen que ayudarnos con esto. Es un desastre, miren, yo quiero que ustedes enfoquen para allá, esto es un desastre. No vale que uno lave un vehículo, no se puede salir a pie, porque es un desastre totalmente. En el tiempo de clase uno llegaba todo sucio al liceo, estaba en un lío así, no se puede eso, ¿no? NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.